Mi queridos nietos, ¿cómo están? Soy yo, su abuela favorita, Sarape García. Recuerden que, para abreviar mi apellido, me pueden decir Sarape G. Sean todos bienvenidos a esta, la primera emisión de su programa favorito, Sarape. En donde les estaré, como dicen los chavos de hoy, rapeando, rapeando todo lo que aconteció en la semana. Vamos a escuchar este primer rap. Te extrañamos, Moctezuma, que sube como la espuma y de paso aderezado con un super buen calzado. Son ni tenis fosfofosco como los de Marianita, que te deslumbran el ojo como el sol de mañanita. Así sigue la semana, ven y cántalo mi pana, que por ahí de la mitad se cancelan unos quesos. Si usted quiere honestidad, le dañaban muchos huesos. Ya por fin se acerca el fin de no olvides llevar tu vine, por si sales a la calle que uno sepa dónde te halle. Y también el tapabocas construyendo la dos bocas. Al que sigue el confinamiento, ven las cifras, no te miento, se me cuidan nietecitos, aunque no estén tan chiquitos. Muchas gracias por haber escuchado. Que no olviden darle like y suscribirse al canal para que estén al pendiente y algún comentario. Muchas gracias nietos, los espero la próxima semana. Muchas gracias.